¡Aplausos! ¿Qué importa si en mis sueños no te encuentro, este amor te llevo adentro, no se tigre y no se borra? ¿Qué importa que ahora vivo en tu cintura, como la sila espuma, recorro el mar de tu cuerpo? ¿Qué importa si al final ocupas todo? Te entrego a tu simiente y te entregas como siempre En tu boca dame más que se me agota Recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo De tu boca me anida mi ternura Me apaga el sol de mi hoguera En la sol que un beso me quema ¿Qué importa que en la noche he visto oscuras Si tu rostro entre esta luna Mi cuarto me guante y alimenta Y qué importa que la brisa se desnude Si tu amor sopla, te golpe Y me arrastra en una nube Y qué importa si al final ocupas todo Y me entrego a tu simiente Y te entregas como siempre En tu boca dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo De tu boca donde anida mi ternura Donde apaga el sol de mi hoguera Y en la sol de un beso me quema En tu boca dame más que se me agota Donde evito el último intento de vivir en un solo cuerpo En tu boca donde anida mi ternura Donde apaga el sol de mi hoguera Y en la sol de un beso me quema Dame más que se me agota, dame más que se me agota Dame más que se me agota Dame más que se me agota